Bueno, la charla del origen emocional de la enfermedad tiene la intención de dar a conocer cuáles son las relaciones entre nuestros conflictos emocionales, nuestro estado anímico y nuestra salud física. Entonces, en una primera parte de la charla intentamos mostrar las evidencias científicas que demuestran que existe esa relación entre lo emocional y lo físico. Y en una segunda parte de la charla intentamos analizar la enfermedad desde un punto de vista espiritual porque opino que la enfermedad no se puede entender completamente sino viéndola desde el punto de vista espiritual. Y en esa parte de la charla también afrontamos temas como la muerte, la posibilidad de la vida después de la muerte porque creo que son preguntas existenciales que todo el ser humano se ha hecho en algún momento. Y también intentamos abordarlos desde un punto de vista riguroso, teniendo en cuenta la ciencia, pero no desde un punto de vista materialista, sino teniendo en cuenta también el factor espiritual que creo que es la clave para poder entender tanto la enfermedad como la muerte. Realmente ha habido una recepción muy positiva en el público que viene aquí y un montón de gente que han comprado tu libro de estos últimos años. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Crees que es un camino en el que se está expandiendo este tipo de conciencia? Bueno, mi impresión respecto a la acogida de este tipo de charlas y no solo estas sino otras también que tienen que ver más directamente con la espiritualidad es que realmente hay una gran necesidad de encontrar respuestas y una gran acogida por parte de la gente cuando he escuchado las charlas. No solo aquí sino en cualquier zona de España donde hemos hecho la charla ha habido mucha muy buena acogida, la gente muy interesada, muchas preguntas y cada vez se va extendiendo más. Entonces creo que es una buena época por la que la gente está perdiendo el miedo a despertar del interior, cosa que en otras épocas tal vez por los temores, por la religión pues había mucho temor, pero ahora la gente ya va perdiendo el miedo y va dándose cuenta que ya no es tan bicho raro por hablar de espiritualidad sino que a lo mejor el vecino delante de su calle pues también tiene esas mismas inquietudes y a lo mejor lo estaban viviendo de manera discreta sin darlo a conocer, por temor y se han dado cuenta que no tiene ningún sentido, que ahora es algo más aceptado y que es compartido por muchas otras personas. Y una persona como tú del ámbito científico es lo que a mucha gente le motiva también porque como que le trae un poco de peso científico también. Sí, es cierto que el hecho de ser científico, doctor en ciencias químicas y de estar trabajando en investigación y en el entorno de la sanidad pues hace que la gente ya se pare a escuchar, le transmites mayor credibilidad que si fuéramos una persona a lo mejor que no tiene esos estudios. Yo pienso que realmente da igual que yo sea científico, porque las cosas que digo no importa quién las dice sino si realmente la persona las vive como algo verdadero. Pero sí que es cierto que a mí me ha ayudado. Yo pienso que la ciencia debería ser la búsqueda de la verdad y yo me lo tomo de esa manera. Creo que no solo debe tratar la comprensión de la naturaleza o la búsqueda de la cura de enfermedades sino que también tiene que intentar responder a interrogantes existenciales del ser humano. De dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Y yo me lo he tomado de esa manera. Yo quiero conocer cuál es el sentido de la vida y necesito poder explorar en todos los ámbitos de la vida sin necesidad de que necesariamente tenga que ser un aparato el que mida lo que yo quiero observar. Yo creo que los testimonios de mucha gente que han vivido circunstancias al borde de la vida, la muerte, por ejemplo son una gran fuente de información para responder a estas preguntas. Y por eso en las charlas hacemos hincapié en ese tipo de testimonios en el testimonio de personas moribundas en el testimonio de personas que han contactado con seres que ya han fallecido o el de aquellas que recuerdan vidas anteriores. Todo eso, afortunadamente, hoy en día está siendo estudiado por la ciencia y también mi intención en las charlas es dar a conocer esos aspectos a las personas que a lo mejor es un tema desconocido o nunca se habían parado a pensarlo. Entonces, dentro de la comunidad científica ¿hay también recepción hacia la espiritualidad? ¿Hay abiertura? No como colectivo, pero sí que yo conozco a mucha gente con formación científica, tanto médicos, científicos de todas las áreas que están interesados en espiritualidad y que comparten muchas de las cosas que yo estoy exponiendo. Entonces, creo que este no es un tema de profesión, es un tema de humanidad. Todos deseamos saber cuál es el sentido de la vida, independientemente de cuál sea nuestra profesión material. Y entonces, en esa búsqueda de respuestas me he encontrado a mucha gente de muchas áreas y de muchas profesiones, y entre ellas, por supuesto, están los científicos. Sí, a ver, mi pregunta es porque hay una profunda crítica en la sociedad con que mandan el dinero, mandan el egoísmo un poco, la farmacia, entonces, claro, pero bueno, creo que tampoco hay que fijarse en zonas que todavía están confusas, sé que no están todavía despejadas de... Bueno, yo opino como tú que este mundo está regido todavía por el egoísmo, que los intereses económicos priman por los intereses humanos, pero espero que poco a poco eso vaya cambiando, ¿no? Y la intención un poco de las charlas es de que la gente vaya despertando hacia otra forma de vivir, basada en los sentimientos y no en el egoísmo. ¿Que de tú, de lo que tú enseñas y de lo que tú has aprendido, qué es lo que más fácilmente llega a la gente y le hace cambiar el chip de ver su enfermedad, de cómo verla? Yo pienso que en la charla intentamos transmitir que existe una relación entre las emociones y las enfermedades y las personas que han experimentado una enfermedad y han experimentado su sufrimiento emocional fácilmente captan esa conexión, si realmente lo han superado, las que todavía están en conflicto activo les cuesta admitir que su enfermedad física puede ser consecuencia de sus conflictos emocionales, pero muchas de las que ya han superado el conflicto y también muchas de ellas sanado a nivel físico, sí que asocian y lo ven como una confirmación de algo que ellos han vivido de manera personal, que a lo mejor necesitaban simplemente que alguien les dijera que lo que a ellos les ha pasado, también les ha pasado a otras personas y es algo bastante habitual. Entonces, ¿el darse cuenta ya provoca una curación o un camino hacia la remisión? Yo pienso que darse cuenta es el primer paso, reconocer que tienes un conflicto emocional es el primer paso, luego hace falta resolverlo, eso es más difícil, pero es necesario. Y son muchas las vías, ¿no? Son vías múltiples, ¿no? Para resolverlo. Dependiendo del tipo de conflicto, las decisiones pueden ser diferentes, no hay un consejo único para todo el mundo, lo que es común en todos los casos es que hay personas que a consecuencia de ese conflicto están sufriendo y que el sufrimiento genera malestar interior y malestar físico y que es necesario resolver las causas de ese sufrimiento y que ese es el primer paso para estar mejor anímicamente y como consecuencia y por añadidura mejor físicamente. Y supongo que lo más complicado es enfrentar la muerte, ¿no? Ya estamos acabando porque sé que estaba muy aburrido. No te preocupes. El enfrentar la muerte y el admitir, el creer que hay vida después de la vida. Yo creo que enfrentar la muerte sí que es cierto que es una de las cosas que el mayor temor causan en muchas personas, ¿no? Muchas personas tienen miedo a la muerte y en vez de intentar resolver o indagar en por qué tienen miedo a la muerte, muchas veces lo que optan es por negar la realidad de la muerte, ¿no? Hasta que es tan inminente que ya no pueden dejar de considerarla, ¿no? Yo lo que intento es que la gente empiece a pensar en la muerte antes de que la muerte llegue a su vida o a la vida de sus seres queridos para que no les pille de sopetón, ¿no? Y estén preparados. E intento transmitirles el mensaje de que la muerte no existe. La muerte del espíritu no existe, solo muere el cuerpo y que detrás de la vida física hay una vida espiritual y que hay evidencias de todo ello. Luego ya cada uno se puede formar su propia opinión, no es mi pretensión convencer a nadie, solo transmitir algo que yo he vivido y que lo siento como una realidad y creo que a muchas personas les puede ayudar. Dices en algún momento de la conferencia la importancia es saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. ¿Eso genera mucho conflicto? Porque a veces hay un conflicto incluso inconsciente, ¿no? Sí, es cierto. Hay conflictos entre lo que sentimos y lo que pensamos cuando lo que pensamos está en contra de lo que sentimos y pensamos en contra de lo que sentimos muchas veces por la educación que hemos recibido. Muchas veces la educación es represiva con nuestros sentimientos y si nos amoldamos a esa educación y renunciamos a nuestra personalidad y a nuestros sentimientos, tarde o temprano eso genera sufrimiento, genera conflictos. Mi recomendación es siempre que vivamos de acuerdo con lo que sentimos, que cambiemos nuestro pensamiento para que se acople a nuestro sentimiento, para que estén los dos en armonía. Seguramente si hacemos, damos ese pase y luego actuamos de acuerdo con lo que sentimos, pues seremos más felices y evitaremos el sufrimiento y la enfermedad. Pues, ¿qué es y qué significa la importancia del amor con respecto a lo que estabas diciendo? Bueno, para mí el amor es lo que le da sentido a la vida. Para mí el sentido de la vida tiene que ver con la búsqueda de la felicidad y para conseguir ser felices el único camino que conozco es desarrollar los sentimientos de amor. Cuando una persona busca la felicidad, eso le hace estar bien interiormente y bien físicamente. Cuando una persona renuncia a los sentimientos, eso le hace estar mal, enfermo anímicamente y tarde o temprano también enferma físicamente. Esas son las consecuencias de no vivir de acuerdo con los sentimientos, que se enferma interiormente y seguramente físicamente. Así que requiere como una super interiorización de uno mismo cuando hay síntomas de no salud, de enfermedad, para hallar la respuesta, ¿no? Una gran interiorización. Yo pienso que es necesario ser sinceros y, efectivamente, como tú dices, indagar en los motivos que nos hacen sufrir. Ya no solo por el tema de curarnos, sino por el de ser felices, que creo que eso es más importante, ¿no? Entonces, para eso es verdad que hay que pararse, frenar un poco en el ritmo de vida que llevamos, que a veces actuamos como robots, y empezar a mirar al interior, ver cómo está ese interior. Si está vacío, si está medio lleno o está lleno. Si está vacío, entonces hay que plantearse por qué está vacío e intentar ver si podemos llenarlo. Y el único camino que conozco para llenar el interior es el desarrollo de los sentimientos. Vivir de acuerdo con los sentimientos de amor e ir eliminando poco a poco el egoísmo. Ese realmente es el mensaje central de la charla. Que para poder llegar a ser felices es necesario desarrollar los sentimientos de amor y eliminar el egoísmo. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer.